Y bueno, fuimos al parque industrial, que hay una sala de extracción comunitaria y bueno, estuvimos haciendo un recorrido por la sala, vimos las instalaciones y más o menos le estuvimos explicando cómo fue el proceso de extracción y fraccionamiento de miel. Bueno, acá abrimos una colmena y le explicamos más o menos cómo fue el procedimiento de producción Es bueno que nos vengan a ver porque así difundimos la actividad que por desgracia hay poca gente que se dedica a esto pero bueno, no sé, aprovechar la oportunidad para explicar y difundir lo que hacemos invitar a la gente a que nos conozca y bueno, a que también participen los otros productores. Estamos en la cooperativa Pícola hace más de 10 años, tratando de que avance bueno, queremos darle un empujoncito más para que llegue a la comunidad la miel que producimos en Chacabuco y bueno, que sea un poco disfrutada por la gente nuestra y aparte del laburo que por ahí ponen cada uno de los chicos propios de la cooperativa y uno mismo. generalmente la cooperativa lo que tiene está dividida como en dos partes una parte que es la extracción que hace a los socios y a aquellos que vienen a usar los servicios y otra parte que estamos encarando que es la parte envasado, que eso estamos recién en los inicios pero bueno, cada uno de los trabajos tienen, por suerte tiene distintas fechas generalmente la fecha de cosecha para nosotros es diciembre, febrero y bueno, después de tener la cosecha empezamos a envasar envasar, estoy diciendo en fraccionamiento, digamos para poder tener una prestación más de lo que es el producto que es miel bueno, vinimos acá a un apiario cerquita de la cooperativa por lo menos para ver cómo son las colmenas, qué cantidad de abejas cómo es el proceso cíclico de una colmena que normalmente, como expliqué hoy, las cosechas en el verano normalmente en esta época está invernando, que le llamamos donde es una época que hay que curar que ver que la alimentación esté bien ver tipo... generalmente se hacen muy pocas aperturas de la colmena se van dos veces o tres a lo sumo en un periodo de cuatro o cinco meses para ver que la cura que se aplicó esté andando si hay alguna otra puede faltar alimentación ir a darle alimentación y el proceso en este tiempo es simplemente de cuidado y control después viene un proceso de primavera que es por ahí un proceso donde uno multiplica o mejora la calidad de la reina que eso hace a que la colmena se ponga o más fuerte o sea más productiva a la época de la cosecha que ya en el verano, que es cuando tenemos floración que el momento está en el verano, que es cuando tenemos floración que la colmena se supone que el momento está invernadense trabajaremos un poco mejor y comando, que estamos haciendo dolor, porque es que no se pareció